Me dices que lo nuestro ya no puede continuar Que esta vez te marchas y que no has de regresar Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Eso dices tú, ahora lo que digo yo Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un pueblo a las siete escogido Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Con reservaciones listas Más fuerza que sangría, quisieras tú volver Un previaje redondo, más debes desaper Si vuelves a esta casa, solo vas a encontrar Cien cacas de pañuelas, por si te da por llorar Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un pueblo a las siete escogido Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Con reservaciones listas Hay un tren a las seis Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un reservación en listas Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un reservación en listas Me dices que lo nuestro ya no puede continuar Que esta vez te marchas y que no has de regresar Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Eso dices tú, ahora lo que digo yo Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un reservación en listas Hay un tren a las cinco, un camión a las cinco, un camión a las cinco, un camión a las seis Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge Hay un tren a las cinco, un camión a las cinco, un camión a las seis Un reservación en listas Hay un tren a las cinco, un camión a las cinco, un camión a las cinco, un camión a las seis Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un reservación en listas Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge Hay un tren a las cinco, un camión a las cinco, un camión a las seis Un reservación en listas ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!